Esa vereda Siempre que baja por agua yo me la encuentro Con su carita morena y su sentimiento Me quita la pena Me invita a vivir Y hasta yo le diga Me muero por ti Pasa la luna y nos mira en las alturas Y me pregunto si es posible tanta hermosura También las estrellas No quieren saber Yo les hago caso No está para que Esa vereda La niña de la vereda Esa vereda La niña de la vereda Esa vereda Me trajo todos mis sueños Amor entre las flores y los tormentos Con esa gitana Con esa gitana Me marcha a vivir Jamás en la vida Yo fui tan feliz Esa vereda La niña de la vereda Esa vereda La niña de la vereda